En el mundo del reciclaje existen cuatro R's, reciclar, rechazar, reducir y reutilizar. De acuerdo al tipo de material, en base a este último, cuatro profesionistas de Oaxaca idearon desde el pasado mes de diciembre del 2013 el proyecto Bricológico Art, preocupados por el reciclaje de las llantas de una forma creativa y reutilizable. La idea surgió a partir de que en la casa teníamos algunas llantas que no sabíamos qué hacer, entonces en internet descubrimos bien esta idea que en otros lugares, en otros estados, en otros países también ya lo hacen entonces decidimos intentarlo hacer y fue así como surgió la idea. Posteriormente ya decidimos mostrarlo a las personas y ya es como nos instalamos acá en el local. La mayoría son maceteros, también ahorita tenemos un diseño que es propio, que son los columpios con caricaturas y tenemos cuatro modelos de columpios, los demás ya son aves que a veces nos surgen de repente, los maceteros en forma de flores, en forma de jarrones, entonces sí es como estamos creando nuevos diseños también. Ubicados en la carretera internacional kilómetro 25 en Guadalupe Etla, a un costado de Liconza, a nombre de María de Los Ángeles Sánchez, Joaquín Pereda y Luis Romero, el precursor de las llantas decoradas, explica el proceso por el cual reutilizan el neumático para crear columpios, macetas y aves decorativas. Nosotros las recolectamos a veces de lugares donde queremos rescatarlas más bien, para que no sean un foco de infección o contaminación visual también en muchas partes de carretera, ríos y eso. Entonces ahorita pues ya las mismas personas ya no las traen, ya no las vienen a dejar, a veces las tienen en su casa igual que no saben qué hacer, entonces nos preguntan y no las vienen a dejar acá a nosotros. A veces nos piden columpios con caricaturas, ahora sí que les agradan, a veces nos piden algún logotipo de alguna empresa que quieren que les hagamos, la figura o el letrero, entonces así es como vamos ideando también cosas que podemos. Primero tenemos que seleccionar la llanta, qué llanta es la que nos puede servir para qué cosa, en este caso el columpio pues son llantas anchas que no tengan los alambres expuestos porque son peligrosos. Posteriormente lo que hacemos es marcarla, cortarla, para después lavarla, desinfectarla, armarla y el proceso de pintado. Para mayores informes se puede visitar la página de Facebook Bricológico Art. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.